¡Focachara! Vamos a hablar de esos youtubers que se quejan de que los japoneses son racistas porque no se sientan al lado de ellos en el tren, no sé qué, no sé cuántos. ¡Qué pereza! A ver, esto yo creo que es más bien de los youtubers del mundo anglosajón, aunque tampoco es que vea muchos youtubers españoles, así que tampoco puedo decir, pero el tema recurrente este es que, bueno, van a Japón y resulta que se sientan en el tren y los japoneses no se sientan al lado suyo, ¿no? Pille, llorando, no se han sentado al lado mío, no sé qué. Y empiezan, es que los japoneses son racistas, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, es que, no sé, lo primero es, ¿dónde hay que firmar para que no se siente nadie al lado mío? O sea, ¿qué problema hay cuando no se sienta nadie al lado tuyo? Es que yo no quiero que se siente nadie, o sea, bueno, me da igual que se siente la gente, pero quiero decir, en Japón mucha gente está cansada y hay mucho salariman que se pega a la cabezadita y acaba en tu hombro ahí. Por eso quiero decir que al lado mío se han sentado japonés muchas veces y se duermen ahí. Y bueno, pues yo qué sé, hombre, yo le dejo, le dejo al pobre porque, claro, si empiezas a hacer así, ¿no? A echarle, igual, dice, mira, igual entonces sí que es un problema porque dice, mira el gallin este, mira el extranjero este que no me deja dormir ahí, no sé. El caso es que yo no he experimentado tal cosa y si lo he hecho no me he dado cuenta. Que ese es otro tema. Que igual el problema es que ellos están pendientes, están ahí mirando a ver si entra un japonés al vagón y están mirando a ver si se sienta, se sienta al lado mío, se sienta, se sienta. Y lo miran ahí tan fijamente al pobre japonés que lo asustan. Se acojonan al japonés y, claro, no sé, ¿cómo se va a sentar al lado tuyo que te está mirando así con cara de psicópata? Pues no sé, si estás contando a todos los japoneses que entran por la puerta y mirándolos a todos, pues igual lo hay y se sienta al lado tuyo. Yo no sé, yo no he estado pendiente, entonces no puedo saber con exactitud si alguien me ha esquivado o no me ha esquivado. Pero no tengo la percepción. Yo recuerdo a muchos japoneses dormirse a mi hombro y también recuerdo a señoras que se sentaban a lo mío y me empezaban a hablar, ay, ¿de dónde eres? No sé qué, no sé cuántos, ahí en el tren, que es un poco raro, ¿no? Porque o un japonés así medio borracho que me acuerdo que se agarraba a lo mío, bueno, y esto de pie, no sentado, ¿no? Pero y me contaba sus cosas, no sé. Entonces el otro tema es que igual si no se sientan al lado tuyo podría ser que hubiese otro motivo que no que seas extranjero, ¿no? O sea, sería discriminatorio igual, pero puede ser que, yo qué sé, que si eres un americano de dos metros, que son los youtubers estos que son muchos que se quejan, claro, si eres un tiarrón ahí gigante, pues claro, yo qué sé, igual se asustan, pero es más que nada porque eres un tiarrón, no porque seas extranjero. Igual sería poca cosa como yo, metro setenta, sesenta kilos, pues dicen, bueno, este es un mindundi, entonces no se asustan, no sé. También puede haber un tema de racismo, pero claro, en mi caso, al ser blanco, pues no sé, no lo podría experimentar, pero el tema discriminatorio, que yo sepa, no lo he experimentado, y como digo, que si lo he experimentado, no estoy pendiente, que la gente que estáis ahí todo pendiente, que no se sienta, está por vuestras cosas, no sé, por si se sienta un japonés a lo tuyo, no. Y por qué otros motivos discriminatorios, yo qué sé, pues si huelan mal, igual si hueles mal, pues no se sientan a lo tuyo, no sé. Esto me recuerda a un colega que decía, no, yo es que no sudo, no es que, es que no sudo yo. Yo tampoco apenas sudo en España, pero en Japón vas a sudar sí o sí, en verano vas a sudar, en finales de primavera, en la época de lluvias, en verano vas a sudar un montón, que se suda por los cuatro costados. Le dije, trate dos horas antes, no, no, que no sudo. Y luego íbamos en el tren y le cantaba la alerona ahí, yo digo, madre mía, si me mareaba yo como para que se acerque la gente, es que no sé, en fin. ¿Qué otros motivos? Bueno, no sé, cosas de estas, no sé, piensa, si no se sienta la gente a lo tuyo, por qué será. Bueno, lo primero es que si hay espacio van a buscar otro espacio. Pero no necesariamente es porque eres extranjero, que también puede ser, ¿no? Pero puede haber otros motivos. Y el motivo principal es que la gente quiere tener ese espacio, pero eso en Japón y en otras partes, así que no sé. Claro, otra cosa del espacio, vuelta al tema de que si eres un tío grande de dos metros, claro, si ocupas un montón, si tienes un pandero que ocupa dos asientos, pues claro, la gente va a evitar el sitio, pero no solo los japoneses, yo también lo voy a evitar, no sé. No quiero estar ahí apretujado si puedo evitarlo, por lo menos que esté muy cansado, no sé. Así que... Youtubers sensibles... No sé, estar pendientes de otras cosas. Ah, bueno, el último tema es el bias, ¿no? El bias, ¿cómo se dice? ¿Bias? El bias de confirmación, ¿no? Que tú estás igual pendiente de que eso pase, entonces cuando pasa, pues como que te lo confirma y cuentas más veces las veces que pasa eso, de que te han evitado, que no las veces que no lo pasa, ¿no? No sé, no sé si me explico, pero hay varios bias de esos. Hay otro que también puede ser el... Bueno, no, no bias, sesgo, que ya no sé hablar. Sesgo de confirmación, ¿no? Bueno, en fin, que puede haber varios motivos. Así que si eres un youtuber, sobre todo estos anglosajones, americanos, que dicen ¿Qué no se sientan a mi lado? Eh, hacernos mirar, pues yo sé. Igual hay otros motivos. Y si no se sientan a tu lado, pues eso que ganas. Que no se te duerme el salario y te echa a toda la baba. ¿No? Digo yo. Eso es todo. Chao.